La Comunidad de Madrid tiene hoy 6.400.000 habitantes y alrededor de 150.000 son personas que realizan algún tipo de actividad altruista no una vez en la vida, sino con regularidad. Madrid hoy es una sociedad más consciente de la responsabilidad social de sus ciudadanos. Es una sociedad que sabe que los ciudadanos no pueden ni deben esperarlo todo de las administraciones públicas, de los poderes públicos o del Estado. El Gobierno regional prepara una nueva ley de voluntariado en la Comunidad de Madrid que es un texto que lo que pretende es defender a los ciudadanos, promover que los ciudadanos puedan tener esa actividad altruista en su tiempo libre y que al mismo tiempo tengan el reconocimiento que necesitan. Y la Comunidad de Madrid, que ha trabajado para promocionar e impulsar el voluntariado y fomentar la participación de la sociedad civil, va a presentar un nuevo proyecto de ley para darle un gran impulso al voluntariado. Porque para el Gobierno de la Comunidad de Madrid es una prioridad el poder estimular esta actitud de servicio y de entrega a los demás, poder reforzar la coordinación entre los ciudadanos, las entidades y las administraciones públicas y poder reforzar el compromiso social de los madrileños. Creemos que es un magnífico modo de garantizar una sociedad cada vez más próspera y cada vez más libre. Muchísimas gracias.